Gracias, con su permiso, Presidenta. Me llama mucho la atención la postura de las diputadas de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional, puesto que de inicio, entiendo, falta conocimiento respecto de las zonas que se mencionan, las supermanzanas específicamente. Evidentemente se trata de un tema urgente, porque la última actualización que se dio de manera integral fue hace 15 años, y hoy toda esa zona, principalmente la cercana a la zona hotelera o al centro de la ciudad de Cancún, es una zona de especulación comercial que realmente no representa el valor que debería tener. Asimismo, lo que se modifica, lo que se está tocando en este momento es el valor de la tierra, no así de las construcciones, porque es variable, sobre todo en esa zona. También es importante mencionar que la plataforma IGC no arroja esas altísimas sumas de impuesto predial como la acaban de afirmar hace un momento. ¿Por qué? Porque la tierra que forma parte del impuesto predial solamente es el 20% del mismo, el 80% es la construcción. La verdad es que me parece lamentable que estemos malinformando, engañando o utilizando temas amarillistas en una situación que es urgente para los municipios de este Estado, dadas las condiciones en las que lamentablemente aquellos partidos que ya se fueron son los que nos dejaron económicamente hundidos en esta situación. Yo creo que es un tema importante y es un tema de equidad y justicia tributaria que se debe actualizar en este momento. Y las mismas plataformas IGC arrojan los resultados de que no se afectan las colonias populares, solo aquellas colonias en donde, aquellas zonas en donde se está haciendo una gran especulación comercial en la que el único que pierde es el ciudadano. ¿Por qué? Porque los impuestos que se deberían de pagar al respecto no se están llegando a cabo. Es cuanto. Muchas gracias.